¡Bienvenido que ha venido! Hacía meses que no se veían estas imágenes, pero han regresado. Y es que vecinos de las inmediaciones de la calle Manolo Millares, Antigua José Antonio, han vuelto a denunciar peleas y altercados en la zona del centro de Arrecife. Fueron numerosas las ocasiones en las que hubo agresiones, robos y ruido, pero una intervención policial especial puso fin al problema. Sin embargo, la inseguridad ha regresado. Le cogimos firmas hace unos meses, sí, y vinieron de Gran Canaria que hay unos policías y desalojaron la casa. Pero claro, si desaloja, al siguiente día no había nadie, pero si no hemos cerrado la vivienda, pues estamos con el mismo problema, ya está lleno otra vez. El problema principal sigue siendo esta casa, que ha sido y sigue siendo ocupada por personas sin techo y sin identidad. Para los vecinos, la solución está clara. Bueno, la solución sería tapearla y buscarle algún realojo a esa gente, porque si, como me comentan muchas veces, están sin identificar, no piensan qué hacer en la calle. Porque supuestamente deberíamos estar identificados si estamos en la calle, ¿no? Pero bueno, yo pienso que sería desalojarlos a algún sitio, a algún centro, a algún sitio que se pueda. Pero tapearlo sí, porque luego no hay seguridad. Más que robos, los dueños de establecimientos de la zona se quejan del acoso y la agresividad de su presencia. Me encuentro un montón de veces un montón de problemas. Y luego, durante el día, pues vienen ellos a su manera, intentar, pues eso, o sallar a los vecinos, a las comidas, pues a pedirle comida a mí, pues a pedirme cosas. Sí, a veces podemos ayudar, pero no de esta manera, ¿sabes? De una manera que, bueno, que no se comportan. Hay momentos que los ves que son como agresivos, porque vienen a intimidar, ¿sabes? Solo con las miradas te intimidan, porque vienen dos o tres, está uno solo aquí en el negocio, pues, ¿qué piensas? Pues tienes un poco de respeto, claro. En cuanto al suceso, en sí, del fin de semana, la cuestión no fue a mayores y la policía local de Arrecife llegó a tiempo para poner orden en esta parte de la ciudad que parece no tener ley.